Saludando precisamente a los trabajadores de esta planta, en total son más de 150 los trabajadores que elaboran en esta importante planta de gas licuado, que tienen características bastante particulares. Nos decía el constructor que es única en América Latina y el Caribe, que ha sido construida con el firme propósito de ayudar a esta importante nación del Caribe a justamente solventar el problema del gas doméstico para el pueblo de Grenada. Recordemos que Grenada tiene una población de 100.000 habitantes en 7 municipios del país que demanda todos los días gas doméstico y que esta planta le ha permitido regularizar la demanda precisamente de gas, de este importante combustible, de este impostarte suministro de gas para la zona y todos los municipios, los 7 municipios de Grenada. Tiene capacidad para llenar 1.200 bombonas por día, como esas precisamente que está observando el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Bombonas que tienen la última tecnología, son de plástico, que tienen más de 20 años de garantía, que pueden, entre otras cosas, verse el nivel del gas de cada bombona para que quien la use pueda prever en qué estatus se encuentra la bombona. Y por supuesto, tiene, entre otras características, que no se oxida y no explotan, no pueden de una u otra manera causar accidentes que pudieran ser lamentables, no solamente para el pueblo de Grenada, sino para todo el que hace uso de estos servicios. Es una planta que además tiene cuatro tanques, con un sistema modular de comprensión, que consiste en descarga, entrada y salida de gas. Duró 10 meses para ser construida, todo lo que tiene que ver con la ingeniería, la construcción, el equipamiento y la capacitación del personal que está, en efecto, ahora mismo, laborando en esta importante planta que lleva el nombre de Hugo Chávez Frías. Y es que Hugo Chávez Frías, como sabemos, es uno de los principales promotores de esta iniciativa de Petro Caribe. Kei Mitchell también ha hecho acto de presencia, el primer ministro de Grenada, y que busca, de una u otra manera, darle continuidad, junto con el presidente Nicolás Maduro, a este proyecto que fue pensado desde hace exactamente cinco años. La planta fue inaugurada en abril de este año por el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaz, acompañada de su esposa Rosa Virginia Chávez, y que, de una u otra manera, va a permitir solventar este problema. Vamos a escuchar parte del sonido ambiente que se está generando a esta hora. Sí, la segunda planta. Es San Francisco, en realidad. Es Mara, San Francisco, pero... Es donde estaba Omar Prieto. Yo sé, yo sé. Soy San Maravio, Venezuela en Tecnología. Dale, el próximo diputado, Omar Prieto. Otra tecnología de Venezuela. Sí, yo con recuerdo. Y aquí se analiza el contenido, se ve el contenido de dónde llega. Estos son como las plantas que propone Evo. Estos son las plantas que se sugeren por Evo. ¿Tú no estuviste en la reunión con Evo? No, pero escuché Evo. Ah, Evo plantea este tipo de pequeñas plantas para llevar el gas a todos lados. Sí. Todo para él. Pequeñas plantas de licuofacción, llenado. Nosotros tenemos la tecnología, las tres patentes son nuevas. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tecnología? Cuéntame. ¿Qué tecnología? ¿Qué tecnología? ¿Una sueca? También para el comandante. Bueno, son tres tecnologías que tenemos. Esta planta, el comandante Chávez nos la mandó a hacer a nosotros. Y yo soy muy orgulloso de fabricarla. La hicimos. Él trajo a través de PDVSA que tuvo ese gran ingenio de traer 900.000 bombonas importadas de plástico de Noruega. Y esa 900 bombonas nos despertó a nosotros como empresarios venezolanos. ¿Una vez que te... Si nos vimos en el Hotel del Lago. Sí. ¿Qué pasa? Y ahora vamos a fabricarlas. Pesan 11 kilos. Esta está cargada de gas, pesa 11 kilos. Un cilindro vacío de hierro en Venezuela, como en cualquier otro país, pesa 14 kilos. O sea, aquí le está más 10 kilos, estás llevando 22 kilos. ¿Qué es esa tecnología? Esta es una tecnología americana, sueca e inglesa. Nosotros tenemos las tres patentes. Podemos hacer el cilindro de 5 kilos y el de 40 kilos. Aunque la tecnología es para el cilindro, lo dices tú. Sí, porque esto es... Esto es un material compuesto que es tipo 4. La misma...